También para el señor Arturo Aguilar y su esposa María del Carmen Carrizosa por sus 47 años de casados. El aplauso para ellos, familia. La presentación de esta noche para todos ustedes, la edad directamente de Coquitlán, Estado de México. La voz de Józ Paredes, la auténtica santanera, y eso se llama ¿Dónde estás, Yolanda? Les queremos abrir las manitas de todos ustedes. Arriba y aplaudimos. ¿Se puede? Arriba las manos. ¡Todo! ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda. ¿Y no estás, y no estás? Yolanda. ¿Y tú na. ¿Qué pasó? Yo na. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? ¿Qué busqué? ¿Qué busqué, Yolanda? ¿Quién estás? ¿Quién estás, Yolanda? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? ¿Qué busqué, qué busqué, Yolanda? ¿Quién estás, Yolanda? Me dicen que paseabas, que me llamas, Yolanda, mi forma de arrogante, y todo está en silbano, y el día de mi soja, no sé qué te pasé, 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 Yolanda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? ¿Qué busqué, qué busqué, Yolanda? ¿Quién estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, sin Yolanda Donde estás, dónde estás, sin Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, sin Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, sin Yolanda? Te busqué, te busqué, en Yolanda Y no estás, si no estás, sin Yolanda ¡Gracias por ver el video!